propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález y en el vídeo de hoy voy a hablaros de la nueva tarjeta gráfica nvidia geforce rtx 3080 que se lanzará en el día de mañana tanto en españa como en el resto del mundo en vandal hemos podido ya probar o he podido probar esta rtx 3080 y a continuación os voy a hablar de ella de sus novedades y os voy a contar cómo me ha rendido en benchmark en videojuegos y de hecho también vais a ver vosotros cómo rinden videojuegos ya que he capturado algo de gameplay de distintos juegos como de red de renunción 2 o microsoft play simulator con esta 3080 eso sí tened en cuenta que os muestro los fps a los que va en cada momento los juegos pero al estar grabando siempre se resienten un poco así que es una cifra estimada y no es real recordad que cuando estamos grabando gameplay con el software de nvidia de geforce experience no hay casi pérdida de rendimiento pero sí que se puede lastrar en un fps o dos fps pero bueno más o menos el rendimiento es el que vais a ver aquí en este vídeo en el que os voy a hablar de la rtx 3080 de nvidia comenzamos lo primero que quiero hacer es repasar un poquito las características técnicas de esta nvidia geforce 3080 que cuenta con una arquitectura ampere que es de nueva generación y que incorpora 8704 núcleos cuda a una frecuencia reloj normal de 1 con 44 gigahercios y una frecuencia de reloj acelerada de 1 con más 71 gigahercios esta gráfica tiene una memoria micron gddr 6x de 10 gigabytes con un ancho de interfaz de memoria de 320 bits además los nuevos núcleos de trazado de rayos de esta gráfica son de segunda generación y los núcleos tensor son de tercera generación otros detalles interesantes es que la potencia es de 320 vatios la potencia refiriéndome a la alimentación y que la fuente de alimentación recomendada es de 750 vatios utilizando un adaptador de 2 pc y de 8 pines a una conexión de 12 pines que viene incluido en la propia caja de la rtx 3080 y que tenéis una foto de este adaptador aquí ahora mismo en pantalla una vez repasado estas características de la nueva gráfica de nvidia de forma bastante general voy a hablaros del rendimiento de la rtx 3080 en diferentes benchmark y videojuegos de hecho ya tenéis en pantalla gameplay de distintos títulos como por ejemplo red de redención 2 que se ve como una auténtica maravilla gracias a esta tarjeta gráfica el salto de rendimiento que vemos en la rtx 3080 es el mayor el más importante que hemos visto entre dos generaciones de gráficas de nvidia con resultados que en los mejores casos pueden llegar a casi doblar los de la rtx 2080 que también pudimos analizar en vandal tenéis el análisis en la descripción del vídeo de la 2080 y de la 3080 de hecho he probado la 3080 en unos 10 11 juegos y me ha dejado claro que por fin vamos a poder jugar a nuestros juegos favoritos a 4k con gráficos en ultra y a 60 fps para jugar con el ray tracing activado con los juegos actuales podremos jugar en la mayoría de los casos también a ultra y a 60 fps aunque en los juegos del futuro es probable que tengamos que realizar algún ajuste gráfico para jugar con ray tracing bajando de ultra a alto o muy alto algunas opciones y desde luego estos ligeros cambios son prácticamente inapreciables a nivel visual y merece la pena por poder jugar con ray tracing hablando ya de numeritos hablando ya de resultados vais a ir viendo diferentes cuadros en pantallas y sin ir más lejos en control hemos podido jugar a 4k con gráficos en ultra y con un rendimiento de entre 55 y hasta unos 80 fps sin problemas con el ray tracing activado y con el uv sin desactivado mientras que en el todopoderoso red de renaissance 2 que ya estáis viendo en pantalla hemos obtenido una media de 67 fps a 4k con la configuración de calidad más alta y con la api vulcan permitiéndonos disfrutar de una experiencia insuperable con el juego de rostar en cuanto a benchmark por ejemplo en kazila hemos obtenido un resultado de 15 mil 89 puntos mientras que en time spy de 3d mar nos ha arrojado una puntuación de 13 mil 134 puntos tenéis más ejemplos en las tablas que estáis viendo en pantalla de diferentes test y de diferentes juegos que hemos podido probar y en los gameplays que también os estamos mostrando en este vídeo análisis habiendo o estando repasando los numeritos las cifras que nos ha arrojado la rtx 3080 y remarcando lo mucho que nos ha gustado tanto en el rendimiento en juegos como en diferentes benchmark voy a hablar ahora del particular sistema de refrigeración de la tarjeta que apuesta por un ventilador en cada lado de la gráfica para aprovechar al máximo el flujo de aire en el interior del chasis de nuestro ordenador cogiendo la máxima cantidad posible de aire frío y expulsando el aire caliente hacia dos direcciones diferentes tal y como podéis ver en este gráfico que aparece ahora en pantalla se trata de un sistema que desde luego funciona muy bien ya que además de ser bastante silencioso cuando ponemos la gráfica al máximo nivel de estrés también la refrigera muy pero que muy bien porque en ningún momento nuestra 30 80 ha llegado a alcanzar los 80 grados y se ha mantenido siempre por debajo de esa cifra con temperaturas que en la mayoría de los casos oscilaban entre 75 y 79 grados lo que es un resultado muy bueno sobre todo si tenemos en cuenta que la gráfica soporta hasta 94 grados de temperatura por último antes de terminar con este vídeo análisis quiero repasar un poquito algunas de las tecnologías más interesantes de las gráficas ampere a estas alturas la mayoría conocéis el sistema rtx de trazado de rayos en tiempo real de nvidia y también conoceréis del ss un sistema de suavizado de texturas que utiliza la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la imagen y el rendimiento de todos los títulos compatibles las novedades principales de hecho de la 30 80 empiezan por réflex una nueva tecnología que llega junto a esta generación y que está pensada para los jugadores más competitivos bajando la latencia de los juegos compatibles en hasta 36 milisegundos por el momento los juegos compatibles con esta tecnología réflex son apps legends fortnite valorant y destinidos la otra gran novedad la encontramos en nvidia broadcast una herramienta para creadores de contenido que funciona con los principales programas de captura y retransmisión como obs o x split y que utiliza el poder de la ia para silenciar el ruido de fondo de nuestro micrófono además de controlar la imagen de nuestra cámara para enfocarnos de forma automática y seguir nuestros movimientos o eliminar el fondo de la webcam sin necesidad de un chrome pasando a las conclusiones creo que nvidia ha acertado de pleno con la nueva arquitectura ampere y con su gráfica nvidia geforce rtx 3080 que está destinada por fin a que podamos jugar a nuestros títulos favoritos a 4k en ultra e incluso con ray tracing activado logrando todo esto con un precio realmente competitivo de 719 euros que va a atraer a muchos jugadores que estaban pensando dar un salto de calidad en sus gráficas con la llegada de la nueva generación de consolas playstation 5 y xbox series x yo desde luego no puedo estar más contento con el resultado que he obtenido en las diferentes pruebas tanto con juegos como con distintos benchmark sobre todo teniendo en cuenta que estamos utilizando unos drivers beta que todavía no estaban del todo pulidos o sea que el rendimiento de la gráfica puede mejorar incluso más con el paso del tiempo y a medida que se vayan aplicando nuevos drivers también he quedado muy contento con el rendimiento de la gráfica en lo que a temperatura se refiere además el futuro del ray tracing y sobre todo de la tecnología del ss son muy prometedores y sobre todo del ss creo que nos va a dar muchísimas alegrías a nivel de calidad y de rendimiento en juegos en un futuro no muy lejano esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo dale a like suscribíos activa la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao